Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar contándoles que en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la ciudad de Paraná, se realizó una jornada sobre educación a distancia en el nivel superior. Allí, referentes de las distintas facultades de nuestra universidad compartieron sus experiencias. El balance de la jornada de hoy ha sido muy positivo. Hemos estado discutiendo aquí experiencias que se dan en las diferentes facultades sobre educación a distancia y cuáles son las perspectivas que tenemos de seguir creciendo en otros ciclos de complementación. Los nuevos modos de vincularnos con el conocimiento y las nuevas demandas sociales que tiene la universidad nos ponen en situación de pensar en esta posibilidad de generar mayores oportunidades para distintos sectores sociales que puedan acceder a la universidad. Creo que compartimos entre todas las facultades y en la gestión de la universidad también la necesidad de desarrollar este proceso en forma participativa a través de consensos políticos fuertes y de una visión clara y precisa respecto a estos escenarios y a estas posibilidades. Sin duda es el camino que tenemos que transitar si queremos que la universidad llegue a todos los rincones no solo de la provincia sino también del país y con una educación pública y de calidad. Economías regionales y agricultura familiar. Estos fueron los temas principales que se trataron en la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná en una conferencia brindada por especialistas de la provincia y de nuestra universidad. La idea es debatir un poco sobre la situación de sectores productivos muy importantes para la provincia y todas aquellas actividades que no tienen que ver con la economía tradicional, con la agricultura extensiva o con la ganadería vacuna y que resultan un componente fundamental del proceso de desarrollo de nuestra provincia. La idea fundamental que me planteé es de observar críticamente los resultados de las decisiones de política económica adoptadas por el gobierno que se inició el 10 de diciembre del 2015, cómo repercutieron a nivel local, quiénes fueron los ganadores y los perdedores de distintos procesos productivos que tienen como marco geográfico de efectivización espacios en el país de significativa importancia y sobre todo recibiendo el testimonio de los mismos productores. El dilema no es agricultura familiar versus los agronegocios, sino que es agricultura familiar y los agronegocios. Lo que está claro es que se necesitan políticas públicas que apoyen el desarrollo de esta agricultura familiar. Y les contamos ahora que organizado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, ya está abierta la convocatoria para jóvenes investigadores de nuestra universidad que en esta ocasión tendrán la posibilidad de viajar a la Universidad Nacional de Itapúa, en Paraguay, para dar a conocer sus proyectos. La universidad sede invita por un cupo y las universidades que participan fijan sus propios requisitos. Nosotros hemos fijado que van a concurrir hasta un máximo de dos participantes por unidad académica. Desde la Secretaría de Ciencias y Técnicas lo que requerimos es que para el 30 de junio de este año ya esté la nómina de los dos participantes seleccionados, ya sea por resolución del Consejo Directivo o una nota del decano. Allí los jóvenes investigadores interactúan con sus pares de las universidades hermanas de la región. Todos los años que la universidad ha concurrido, yo acompaño a la delegación y la verdad que cada año vengo más satisfecho que el anterior, valga la figura, porque siempre los chicos vienen muy, muy gratamente sorprendidos de la experiencia. Y les anticipamos que del 17 al 19 de mayo, la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad organizará el cuarto foro argentino de estudiantes de ingeniería. Esto va a ser en la ciudad de Oro Verde y es una actividad que se va a realizar en simultáneo con la 61ª reunión plenaria del Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería. Esto es todo por ahora, pero pronto volveremos para traerles más propuestas. Gracias por ver el video.